Buenos días, amigos de Amor por México. ¿Cómo están? Nos encontramos visitando uno de los espacios con más historia de la Ciudad de México. Bienvenidos. Estamos en Platerol con la zona arqueológica y aquí tenemos el museo El Tecpan. Es un museo que no tiene tampoco tanto de que lo abrieron. Vamos a hacer este pequeño recorrido. La Plaza de las Tres Culturas es un líquido ejemplo donde se puede ver las diversas raíces que forman el México de la actualidad. Los templos y demás vestigios del recinto ceremonial de México, Traterolco, están enmarcados por al este la iglesia de Santiago Apóstol, su convento y la caja de agua de la otrora capital de la República de Indios, Nuevo Hispana. Al oriente está El Tecpan, que fuera la sede del gobernante nuevo hispano. Y al sur aparece la torre insignia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy Centro Cultural UNAM, donde se localiza el Museo del Sitio de Platerol. Muy bien gente, pues hagamos este recorrido. Ayúdenme a compartir esta transmisión. Sigue bloqueada nuestra cuenta de Twitter. Hola Karo, ¿cómo estás? Voy a leer tantito a ver quién se están conectando. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahí ya no alcance a leer. Carlitos, ¿qué onda? ¿cómo estás? Noti América, saludos. Laurita, Néstor, ¿qué onda? Luz, oye, en este museo no te cobran por usar video. No sé, no he entrado al museo. Apenas estoy entrando a la zona arqueológica. En la zona arqueológica no hay ningún costo. Ah, muchas gracias. Vienen aquí el oficial amablemente. Se acercó a darme esto. Buena onda. Les digo, gente, que me gusta ver siempre personas con actitud positiva. Bien, bien, Carlitos, ya estás compartiendo. Ramón, muy bien. Padrísimo. No sé quiénes han tenido oportunidad de venir para acá. Muy buenos días, ¿cómo estás, bebé Auri Azul? Benito, gracias por compartir. El sábado fuiste para acá. Ah, muy bien, Miguelito. Espero que hayas entrado, ¿ah? Y si le diste algo, porque ahorita se trata de que todos aprendamos juntos. Salih Blues, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, compartiendo. Excelente. A ver, ¿alguien sabe por qué se llama la Plaza de las Tres Culturas? Por ahí hay un opal y está chido para tomar una foto. Ok, investigaremos. Aquí tenemos el Ecatl, Quetzalcóatl, atrayendo lluvia y fertilidad. Dice, el dios del viento fue muy importante porque se consideraba que éste podía atraer la lluvia y propiciar la fertilidad. Que visto desde las alturas se puede distinguir su forma mixta. Cuerpo principal circular y fachada formada por un cuerpo rectangular con escalinatas, que son las que estamos viendo aquí. Y el cuerpo rectangular es el que está allá al fondo. ¿Por qué se reúnen en México prehispánico, colonial y moderno? Exacto, exacto. Ahí está, a punto. Tres épocas diferentes. Es correcto. Ahorita estamos caminando entre la época prehispánica. La colonial era el lugar de comercio entre los aztecas. Es correcto. Muy bien, muy bien. Me está gustando este recorrido. Ahí tenemos la iglesia colonial. Y de este lado el edificio que fue en su momento insignia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, posteriormente, creo que por el temblor del 85, se desalojó, se fortaleció, se reestructuró. Y posteriormente fue cedido a la UNAM, muchos años después. Por acá vas a venir al rato. Muy bien, felicidades. Ayer te perdiste de comer con Carlos. Sí, caray. Sí, 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 sí. Lo sé. Me da mucho coraje. Me gusta poder juntar a la gente. Yo conocía, tenía el gusto de conocer a ambos por redes sociales. Vale sacarlos más de manera personal. Pero bueno, si se puede juntar a dos personas que hacen un poco de promover México, de mostrarlo al mundo y hacer periscope, pues está buenísimo. Eso me gusta. Hay que sumar tres culturas prehispánicas, colonial y moderno. Juntito. Muy bien. Eso que tenemos aquí son unos altares. Dice, altares sobrepuestos. Durante la época prehispánica, estos altares de barrio eran llamados Momostri, donde el pueblo dejaba ofrendas a sus dioses en cada ampliación del recinto ceremonial. Se volvieron a construir esos templos y altares. Por ello, vemos uno debajo del otro. Sí, es un lugar con muchísima historia. A ver, va otra pregunta, otra pregunta compleja. Díganme dos momentos drásticos que hayan sucedido aquí en donde estamos parados. Díganme dos momentos drásticos que hayan sucedido aquí en donde estamos parados. O sea, nerd, los nerd están de moda. No sé por qué, que preguntó Miguelito, que dijo Miguelito. Me lo perdí por estar leyendo. Algo así, no alcancé. Hey, dude. Reconocí tu voz. ¿Dónde reconociste mi voz? Ah, solidaridad. Exacto, soy la voz. Muy bien, tenemos a una celebridad de Twitter. Promotora de México, promotora de los valores, de la ayuda. Y por ello su nombre es Solidaridad. Solidaridad. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? La muerte del último, la KLL. Es la voz y muy buena onda. Ah, muchas gracias. Exacto, el 2 de octubre del 68. Ese es uno de los momentos. Es correcto. ¿En dónde estoy? Mira, estamos inmersos en el centro de la ciudad, entre una unidad que se conoce como la unidad Nonualco, Tlatelolco. Ya te dieron la respuesta. No se alcancé a leer una. ¿Qué pasó? Que se desmayó. ¿Qué andas, Aurorita? ¿Cómo estás? De eso no estábamos hablando. Exacto, la conquista de 1521. Bueno, excelente, mi estimado Eduardo. Aquí se llevó a cabo, digamos, la última batalla en el esfuerzo español por colonizar a los mexicas. Eso sucedió aquí, justamente. Esos son los dos grandes momentos. Exacto, la última batalla en los aztecas. Es correcto. Ahí viví en mis años de infancia. ¡Guau! Debe haber sido padrísimo. Esta unidad que rodea donde estamos parados y caminando ahorita, fue construida, me parece, que entre el año 59 y 65, algo por el estilo. Alrededor de los 60, mejor digámoslo así. Y fue diseñada por un gran arquitecto, Mario Pani. Fue todo un suceso, porque nosotros, pues digamos, los que no vivimos en aquella época, ya nos tocó verlo construido, ya nos tocó verlo tal cual está. Pero, déjenme decirles que fueron demolidas un sinnúmero de casas que ocupaban todos estos terrenos. Eran terrenos de una empresa, algo de ferrocarriles o algo por el estilo. A ver, déjame subir un poquito. Ahorita ya la gente te aclama, eh. Mi hijada tiene que ponerse las pilas con el perisco, por favor. Ese es el templo calendárico. No sé si se alcanza a ver, pero en cada uno de estos cuadros hay una figura. Dice, los mexicas poseían dos calendarios. El solar de 365 días y el ritual de 260. Ambos utilizaban los mismos, 20 nombres de los días. Y para nombrar cada día, utilizaban 20 signos con nombres de dioses, plantas, animales y objetos que eran combinados con los números. Así, el primer calendario se dividió en 18 meses de 20 días. Y al cabo de 360 días, agregaban 5 días más llamados nefastos. Muy bien, siempre se aprende algo. La razón por la cual este es conocido como el templo calendárico es porque las tres fachadas secundarias, norte, este y sur, están decoradas con un panel de 13 cajones que tienen grabados los días del calendario mexicano. Era justo lo que les estamos mostrando aquí en esta parte. Sigamos avanzando y en lo que vamos avanzando seguimos platicando. Aquí se desalojaron más o menos unas mil casas. Y lo que se buscaba en aquella época era un poco romper con un anillo de lugares no muy bien habidos. Y por esa razón decidieron desalojar a las familias y luego se diseñó todo este plan de una unidad modelo y una unidad moderna. Estas construcciones duraban más que las horas. Si es correcto, quiero conocer el templo. Ok, visitemos el templo un poquito más adelante. ¿En qué año se terminó la iglesia? No lo sé. Estaba horrible. Sí es lo que leí. Que era una zona de tuburios. Pero bueno, desde la época prehispánica, Tlatelolco ha sido un lugar muy importante. Con una sencilla razón. Porque aquí llegaban todos, todos los productos que se comercializaban en Tenochtitlán, en la Gran Tenochtitlán. Entonces digamos que esta zona tiene su fama de comercio desde hace muchos, muchos ayeres. Tugurios. Se le quedó pegado el dedo. ¿A quién se le quedó pegado el dedo? Me gusta que se les pegue el dedo con corazoncitos. Si es así, me gusta. Hay mucha gente a la que no le gusta el que reconstruyan las pirámides. Y la verdad es que es todo un tema de debate. A mí en lo personal me parece que es una buena manera de tratar de traer. Tlatelolco significa terraza o montón de arena. Tlatelolco, ¿correcto? Era el antiguo Tepito. Sí, sí, sí. De hecho, déjenme contarles que Tepito justamente surge de su fama de comercio. Porque está conectado, bueno, más bien está justo en medio de Tlatelolco y el centro de la Ciudad de México. El hoy centro de la Ciudad de México. Que era justo el centro de la Gran Tenochtitlán. Entonces digamos que muchos de los productos que llegaban aquí y que después se distribuían, pasaban por esa zona, por ese barrio. Desde aquella época es de donde viene la fama de ser una zona de comercio. Tlatelolco viene de Tlali, en Aguatil, exacto. Yo me caí en Tlatelolco. A veces sucede. No sabías eso. Sí, siempre hay que estar leyendo. Cuando me dicen, ¿cuáles son tus libros favoritos? Hasta el libro vaquero hay que leerlo, no importa. Cualquier libro siempre aporta algo interesante y algo deja en nosotros, ¿no? Si bien lo que leemos hay que estar muy conscientes de la fuente. Saludos, saludos a España. Esta zona huele a sangre del 68. Huele a sangre de 1521 y de 1968, mi estimado. Entonces, sí, sí, dos grandes sucesos trágicos vividos aquí. Mucha historia. Entonces, les digo, hay que tener siempre presente de cuál es la fuente de lo que estamos leyendo. ¿Por qué razón? Porque finalmente en nosotros está en creer o no creer. Todo enriquece para bien o para mal. ¿Quién? Ahí ya no al canceler. No al canceler. Para servirle. Y gracias a la voz, Benito. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarme, por enseñarme día a día con sus comentarios, por compartir las transmisiones, porque eso me deja claro el que les gusta lo que hacemos, les gusta cómo presumimos México. Y sobre todo por los corazones, porque en vivo tenemos, digamos, nuestra medición de rating, ¿no? Si yo veo muchos corazoncitos saliendo en la pantalla es que están en la edad de piedra, por eso los conquistaron. Todo es relativo, ¿no? Saludos a León. A mí me encanta lo que haces. Padrísimo. Y bueno, los corazones finalmente nos dan un poco como de idea del rating. Quiere decir que no nada más es tener gente conectada, gente compartida, sino también gente involucrada en lo que hacemos. Y que se refleje en corazoncitos en vivo. ¿Cuántos llevo sumados? No sé, no tengo ni idea. No me interesa el resultado. Pero disfruto mucho el vivirlos y el verlos. Hola, ¿qué haces? Acabo de entrar. Estamos recorriendo la zona de Tlatelolco. La zona arqueológica en específico. Hola, Perlita, ¿cómo estás? Pura piedra y cristales. A ver. Miren, aquí hay algo interesante. Que no se suele ver mucho, pero muchos lo saben. Ese es el templo mayor de Tlatelolco. Se dice que este templo era una especie de gemelo del de Tenochtitlán. Y les voy a leer un poco. Tienes un millón. No me digan cuántos tengo. Digo, está padrísimo que me ayuden. Pero no me digan, no es necesario. Y madera. La verdad es que nuestros antepasados eran unos genios de la construcción. Porque, acuérdense, que todo esto estaba rodeado de lagos. Entonces, la razón de que este lugar venga a su nombre del origen náhuatl, de montículo de arena, es porque, como aquí había ese montículo de arena, es donde se podía construir y colocar tanta cantidad de piedra con tremendo peso. Pero, les decía que nuestros antepasados eran simplemente impresionantes. Saludos a Satélite. Es exacto, fregones en construir, por supuesto. Por una sencillísima razón. Porque no tenían la tecnología, porque los materiales los tenían que traer de muy lejos. Porque las cosas había que hacerlas de manera manual. Y bueno, basta con ver muchas cosas todavía en pie. Después de tantos siglos, ¿no? Exacto, hicieron islas. Es correcto. De hecho, la semana estuve en la hacienda de Cortés, allí en Coyoacán. Y estoy platicando con los dueños. A ver si luego organizamos algo padre, pero... Dentro de las excavaciones de alguna de las casas de ahí alrededor de esta casona... Saludos a Torreón. Me dicen que encontraron una especie de muelle. Obviamente de un muelle... No prehispánico, un muelle colonial, pero ya está tapado por... Por tierra y demás. Entonces dicen que fue muy curioso, porque finalmente están en medio... Saludos a Guadalajara. Están en medio de la ciudad, donde no hay lagos, donde no hay ríos vivos. No hay ríos exteriores más que alguno por ahí en Gran Canal, Los Riveros. Me refiero a la parte central, ¿no? ¿Cómo se siente la vibra? Bien, bien, todo tranquilo. Pero la verdad es que yo creo que ha pasado tanto y hemos insistido mucho a los mexicanos en que este tipo de cosas no se repitan. Creo que ese momento del 68 fue un parteaguas. Y lo mismo fue en 1521. Entonces, bueno, les quería enseñar esto. Lo que hacían los aztecas, bueno, en general, las culturas prehispánicas, era cumplir con ciclos. Entonces, digamos que aquí estaban estos cuates con su templo y después de algún periodo de algún templo, de algún tiempo, lo que hacían era ampliarlo. Querían hacerlo más grande, más alto, más vistoso. Y por eso es que en muchas de las obras podemos observar este tipo de cosas. Si se fijan, hay una escalinata completa. Visita el ex convento. Ok, si da chance, nos damos una vuelta. ¿Eso del fondo a la derecha es una iglesia? Sí, creo que decía Santiago Apóstol, si no me equivoco. Unidos con Argamas, exacto. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos gente conocedora. Tecnología sí tenían, solo no la actual. Bueno, sí, sí, tienen razón. Técnica y tecnología sí la tenían, ¿no? Justo me refería a no tenían la tecnología actual. A eso me refería. Entonces, aquí se alcanzan a apreciar unas escalinatas que van desde la parte baja del templo mayor a la parte alta. Sin embargo, pegado, esperamos, no se repita ahora con los maestros. Digo, tampoco hay que insistir tanto, o sea, sí, hay que manifestarse, pero hay que siempre buscar la manera correcta, ¿no? Bueno, si se fijan en la parte baja, donde arrancan las escalinatas de la derecha, las que llevan hasta la parte alta del templo, hay cuatro escalones. Son cuatro escalones porque a partir de ahí volvía a levantarse una nueva pirámide encima de la anterior. Yo sí estoy de acuerdo que lo restauren. Bueno, sí, esto es un tema de debate, ¿no? Durante muchos años, digamos, la arqueología estaba en pañales. Estaba en pañales, por lo menos acá en México. Y las reconstrucciones se hacían de manera muy desordenada. Y me atrevería a decir que es probable que muchas de las cosas que podríamos ver levantadas hoy en día no fueran necesariamente como realmente eran, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se va avanzando. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestro primer bloque de escalinatas, ¿vale? Allá abajo tenemos otro pequeño. Acá tenemos otro más. De una, de algún periodo posterior al que vimos al fondo. ¿Cómo se llega a este lugar? Está bastante céntrico. De hecho, si tú estuvieras en el centro de la Ciudad de México, el exconvento está cerrado, no lo sé. La puerta se ve cerrada, pero no sé si hay alguna puerta a la vuelta. Igual ahorita nos damos una vuelta. Una vueltecita. Aunque escalones muy estrechos. No consideraban a personas con que... O sea, no eran incluyentes entonces. Bien, bien, vale. Amigo, baja y sube las escaleras. No, 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 ¿para qué me sacan de aquí? La verdad es que los policías se portan bastante bien. Si estás en el centro de la Ciudad de México, lo único que tienes que hacer es, si estás a pie, pues son algunos kilómetros, pero igual son unos kilómetros interesantes, ¿no? Ah, entre los mexicas, las personas con defectos. Bueno, no sé si fueran defectos. Los sacrificaban. ¿Podríamos saber más cosas si los restauramos? Sí, claro, claro. O sea, yo sí estoy a favor de la restauración, sin duda, ¿eh? Sin duda. Por eso está mal urbanizado. Ya no voy a alcanzar el por qué. Entonces, si estás en el centro de la Ciudad, puedes venirte caminando y vas a recorrer Garibaldi, que igual está bueno. Prohibida, por lo de ahí le llaman. En la micro, en la micro, ¿qué pasa? Ok, también puedes tomar el trolebus que pasa por Eje Central. El Eje Central es la calle que está justo en la Torre Latino, entre la Torre Latino y el Palacio de Bellas Artes. Creo que valen como cinco pesos. Ah, mira, ahí va uno. Son esos camioncitos verdes. No sé si me alcanzaron. Por ahí va uno. Lugar de Tian, lugar del Tianquisco. Me agarró una curva, no sé qué significa ese, perdónenme. Entonces, bueno, allá teníamos el Templo Mayor, con una escalinata, una segunda escalinata, una tercera escalinata, una cuarta escalinata. Y no quiere decir que a estos cuates se les ocurriera subir las escaleras, bajar a rappel, subir las escaleras, bajar a rappel como para hacer ejercicio. No, no, eso no era una carrera con vallas. Ah, mi estimado, ya había, ya está el nopal que decías. Pero esas escaleras llegaban a ninguna parte. No, no, sí. De hecho, allá al fondo, donde les dije que teníamos el Templo Mayor, digamos que tenemos lo que sería la primera etapa del Templo Mayor. Estas otras escalinatas son parte de épocas posteriores. Pero lo que iba sucediendo es que cada vez iba siendo más grande el Templo Mayor. Templo Mayor, yo he leído por ahí, Carlos, desde Culiacán, son cuatro piedras, no más, allá no le dije cuatro piedras, ¿por qué se llaman las tres culturas? Es muy simple. Es muy simple, porque tenemos la cultura prehispánica, la colonial y la moderna. Esa es la razón del nombre. También puedes llegar transbordando hasta el Metro Tlatelolco. Andrés, sí, es cierto. De hecho, la estación del Metro Tlatelolco está justo atrás de estos edificios que tenemos al frente. Creo que a un costado de aquel que está en el centro. Que se quemaron o descompusieron. Ahora no alcancé a leer qué es lo que se descompuso. La verdad es que este es un gran lugar. O sea, si quieres, si quieres venir a dar amor o a recibir amor, ¿por qué no puedo? Pues bien, también lugar de amor. Vamos a darle es privacidad. Ya, me pasé, ok. Me excedí. Lo colonial era cultura, uff, no alcancé leer. Un lindo y maravilloso lugar. Así es, mi estimado Oscar. Ah, Oscarito. Otro perisco, pero grande. Me suena en qué parte danza. Ah, no leí el mensaje completo. También es para darse amor. Lady Tlatelolco. Ya, ok, ok, me excedí. Ah, ya me acordé de otra cosa. Sí, sí, sí. Justamente hablando de lo de darse amor. Ya ven cómo no nada más hablo por molestar a la gente. También a veces atino los comentarios. En un pasado estaba interesado, estaba intestado de serpientes. Hasta allá arriba, templos, oficinas de gobierno y residencias. Queremos ver, verlos en foca. Vamos a enfocar. Ya los voy a enseñar qué es lo que pasa si se dan demasiado amor. Ok, no se me vayan a asustar. Por eso les decía que es un lugar para darse amor. Lo decía por estos esqueletos que están aquí abajo, que justamente se llaman los amantes de Tlatelolco. Acaban de encontrar algo nuevo cerca de donde estás. Tiene un techo. Sí, 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 sí. De hecho, tiene muchos años de que están construyendo. Eh, qué tal, qué tal están los amantes. ¿A poco no están mejores estos que los que estaban ahí enfrente? Se están reproduciendo en vía pública. ¡Go, Diego, go, go! ¿Cadáveres? Pues sí, un poco. Ahora vamos a leer sobre estos amantes, ¿no? Yo por allá había leído que habían encontrado varios, varios entierros. Pero estos los consideraron así y les pusieron el nombre de los amantes. Por una sencilla razón. Por la posición en la que los encontraron. ¿Los esqueletos fueron la matanza del 68? Supongo que esa fue la pregunta. No, la respuesta es no. Dice, en el año de 1473 ocurrió una guerra entre Tenochtitlán y Tlatelolco. Pues ambas ciudades tenían un fuerte espíritu guerrero y ambicionaban el poder y dominio territorial. Como resultado de dicho conflicto hubo una gran cantidad de víctimas. Con evidencia clara de dicha guerra, en esta área se encontró un entierro. Híjole, es que está tapado por un poco de pasito. Ofrendas entre estos, bla, bla, bla. Y hallazgo formado por una mujer y un hombre de 35 y 50 años. Ah, mira, esa era como la canción de José José, ¿no? Casi. Y debido a que estaban abrazados, fueron llamados popularmente los amantes de Tlatelolco. Ahí está. ¿Son del 68? No, no, no son del 68. Son de 1473. Me acabo de dar cuenta de algo. Yo les estaba hablando de dos momentos trágicos de aquí y es verdad, no nada más estaban en el de 1521-1968. Oye, boys, ¿no te invitaron a la reunión ayer en Guadalajara? No, ¿sabes qué? Aquel es un evento que ya estaba muy armado desde hace un rato. Yo en lo personal empecé a conocer a la gente de Periscope ya de manera más en serio no hace tanto. Entonces vi que están por allá varios amigos, varios conocidos, lo cual se me hace padrísimo. Yo bromeaba con que no había sido requerido, pero también la razón de que no fui requerido es porque yo no, yo no figuro. O sea, yo no sé qué hubiera podido hacer allá, ¿no? Digo, más allá de echar relajo, ¿no? Eso sí, igual siempre estoy apuntado. Bueno, y vamos a ir el amor por México y vos. Íbamos. Íbamos del tiempo y ya no fuimos. Vale, te sigo y poder ver apenas paso la noche victoriosa en Popotla. Ah, perdón, no era para mí el mensaje. Disculpa mi ignorancia. ¿Qué quiere decir padrísimo? Ah, ok, ok, sí, tienes razón. Luego se me olvida que no nada más tenemos a mexicanos. Padrísimo es como una manera de decir en España. Le dicen guay, padres, como bonito, como divertido, como bueno. Aguas, llegó Teleso. Así ahí está Teleso, Teleso, saludos. Mi estimado Miguel, la voz, México. Teleso, ¿cómo estás? Saludos. Un gustazo tenerte por acá acompañándonos en esta transmisión. Ajá, exacto, bacano. Bacano en Colombia, bacano en Chile. Genial, padre, chido, cool, cool en los países del norte, del norte de México. La tumba de Cortés está identificada en una iglesia. Ok, ese es buen punto. Yo por allá había leído que no estaba muy claro si realmente eran los restos de Hernán Cortés, pero bueno, ok. Como no tenemos otro dato, ese está bueno. Está padrísimo tu periscope, entonces. Ah, saludos desde Barcelona. Me gusta. Catalán, amigo catalán. Me caen bien. ¿Qué es y adónde? Estamos en la unidad Nonualco, conocida como Tlatelolco. Es Nonualco, Tlatelolco. Y estamos parados justamente en la Plaza de las Tres Culturas, en la parte de la zona arqueológica de Tlatelolco. Un excateo pan, guerrero, entre los restos de... Están... Ah, eso también es otro asunto que dicen que no está confirmado, ¿saben? En excateo pan dicen que están los restos de Cotemo, pero por ahí también se dice que no tanto. ¿Todavía está el árbol de la noche triste? Sí, nada más que está ya más triste el árbol que la noche. Hola Roca, ¿cómo estás? Eh, qué bueno que no te juntaste con los borrachos de ayer. Sí, no, sí me junté. Nada más que yo me junté con otros borrachos. A ver... Eh... Museo. Siempre es importante entrar a los museos, gente. A ver, ¿cómo vamos de tiempo de esta transmisión? ¿Alguien me puede decir cuánto llevamos de transmisión? El árbol no está ahí. Sí, no, el árbol no está ahí. El árbol está en Tacubaya. Camina, ya te quedaste estático. Es que los estaba leyendo y no se pueden hacer tantas cosas a la vez sin el riesgo de caer. Y no quisiera ser el primer periscopero que tenga una caída en vivo. A ver, desde acá tenemos una panorámica mucho más interesante. Oye, ¿tu hija también hace buenas transmisiones? Sí, sí, sí. No creas que fue coincidencia. Estuve haciendo un scalping, una investigación ahí de periscoperos. Y al final digamos que estaba entre... Entre tres. La decisión no fue fácil, pero finalmente me parecía que ella hacía cosas interesantes. Y de esos tres, por ahí vi que alguien más se apuntó con uno de los que traía. Con otro periscopero grande y bueno, estuvo bueno. No sé cuánto llega, son las 12.46, no tengo ni idea. El árbol de la noche triste está en Popó, es cierto. El árbol no está en Tacubaya, está en Popó. Oh, discúlpenme. Es muy cerca, hombre. Una cosa de la otra es muy cerca, ¿no? Se huyó. Un placer ver algo como esto y no adolescentes de... Sí, yo voy a empezar a hacer periscopos donde diga, si llegamos a 100 conectados, voy a enseñar. Pero lo que voy a enseñar es enseñar a México. Armando, muchas gracias por el comentario. Se agradecen bastante ese tipo de palabras. ¿Qué se supone que pasó aquí? Uf, grandes cosas. Yo me voy a ir un poquito rápido porque ya lo comentamos. Camídale, no, no soy flojo. Me lo voy a recorrer completito. Estamos en la Plaza de las Tres Culturas. A ver, gente, necesito... Vamos a cortar esta transmisión. Me vuelvo a conectar. Parece que hay que solicitar un permiso. Entonces vamos a gestionarlo y nos volvemos a conectar. Les mando un fuertísimo abrazo y como siempre les digo, sean turistas en sus ciudades. No. 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 Pues también. No. ¡Gracias!